Llegamos a tus sentidos Llegamos a tus sentidos Porque sentimos lo que hacemos Mi amor Solo estás tú en mi vida Por la cual mi alma suspira Mi primer amor Tú eres el aire que respiro Eres todo en mi camino Michael Sound Y yo quiero compartir Todo mi amor contigo Nadie más podrá ser Tus ojos Me dicen cuánto me quieres Oh sí Tú siempre serás Mi eterno amor Tus corazones Que laten a la vez Y nuestras vidas vuelven a nacer Para siempre Para siempre Yo te tendré en mis brazos Vuelvo a tus caricias y el lazo Mi amor Yo seré un esclavo Tu amor por siempre No me importará No me importará Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú Significas el mundo para mí Porque nadie me dará Que este amor Que este amor Que este amor Que yo tengo para mí Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi eterno amor Estás escuchando El merengue El merengue bomba Mi eterno amor Imagíname el final Imagíname el final Y me da miedo pensar Que algún día Llegará Si tú te vas Memes Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas El dolor me comerá Y un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imagíname el final Y me da miedo pensar Que algún día Llegará Si tú te vas No 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 te vas Disfruta del estilo Incomparable DJ Victor Me La diferencia Mi amor Mío Ayer te llamé Ayer tarde Estuvo lloviendo Yo te llamaba Desde mi aposento Porque yo estaba Solo allí Y tenía mucho frío Sí, 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 tío Y en la noche Volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú Ya tienes a otro Y por eso es la razón Que tú no me respondes Si tú tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si acabas de mi corazón Por ti yo me moriría Eres mi amor Quiero que tú me lo digas Si acabas de mi corazón Por ti yo me moriría Con nuestro profesionalismo Demostramos que somos inalcanzables E indestructibles Michael Sao La superpotencia Porque somos el movimiento musical Que llegó para quedarse Mi amor mío ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí Y tenía mucho frío Si, si, si frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú Que tienes a otro Y por eso es la razón Que tú no me respondes Quiero que tú me lo digas Quiero que tú me lo digas Por ti yo me moriría Quiero que tú me lo digas Quiero que tú me lo digas Para que te acuerdes de mí Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Soy yo Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos Adiós 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 Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti Del amor Que es por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, yo estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Soy yo nuestra canción Para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte yo feliz Me voy, pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Lo quisiera aceptar Lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor Tanto amor Tanto cariño Tenía Para mí Solo Un instante Que mi ilusión Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Tu raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Que triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Perdóname Muchos sueños Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname 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 Yo no te quiero Tú es mi corazón Desde otro Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Desde otro Perdóname DJ Víctor Mí La diferencia Del estado Amsoate Mike Jones Siempre había confiado en ti Y un día sin querer Yo descubrí Que me engañabas Sin razón Pues yo te daba Todo lo que un hombre Puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo Como tú Fuiste a caer En la traición Habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Mandaste mi ilusión Con tu traición Se murió el gran amor Que sentíamos por años Mi gran amor Me agarrada de manos Mi gran amor Que sentí que se rompió mi gran amor Ay que dolor Mi gran amor Me agarrada de manos Que sentí que se rompió mi gran amor Se me murió mi gran amor Ay que dolor Memes Mix Me agarrada de manos Me agarrada de manos Yo no comprendo Como tú Fuiste a caer En la traición Habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Mandaste mi ilusión Con tu traición Se murió el gran amor Que sentimos por años Mi gran amor Me agarrada de manos Mi gran amor Que de hecho yo Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor Mi gran amor Me agarrada de manos Mi gran amor Me agarrada de manos Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor Solo En mi habitación Triste Me encontraba yo Su amor Su voz Su mano Se me acarició Y no puedo más Y una lágrima Más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima Más cayó Una lágrima Más Una lágrima Más Estamos de vuelta Estamos de vuelta Porque ustedes Lo pidieron Mi amor Y cuantas lágrimas Cuantas lágrimas Súbete 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 La máquina Microsoft La superpotencia La superpotencia Un sonido Que se te mete Por los poros Solo En mi habitación En mi habitación Ay triste Me encontraba yo Su amor Su voz Su voz Su mano Que me acarició Y no puedo más Y una lágrima Y una lágrima Más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima Más cayó Una lágrima Una lágrima Más Una lágrima Más En las mezclas El DJ oficial de este monstruo musical Víctor Més Hoy Por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me quieras Que nunca sabrás Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Me veo Y no sé qué hacer Puedo caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreí Pero no No es por mí Changma El auténtico Y único creador De esta maquinaria El auténtico Y único creador De esta maquinaria Michael Sound Display La maquina Si no es por mí Vengo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreí Pero no No es por mí Adiós Adiós Mañana Amor, juro que no debes dudar, no debes dudar Amor, yo te amo, tengo que partir, debo partir Y tú, no debes sufrir así Adiós, adiós, mañana me voy No, no llores, hoy quiero de ti Una solita Oh, mi amor, yo te amo Tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Cada minuto Cada segundo Cada hora Cada hora Estamos en tu mente La marina Sabes que soy un poco loco Y por tu amor Tú, un otro poco Me haces con el desiloso Tú dices que es un buen amigo Pero él no Siente lo mismo Pero él no siente lo mismo En su mirada lo adivino Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Sin menos que irte contigo Ahora tranquilo Te lo digo Tú bien sabes como es Porque te quiero Entiéndeme Te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo Soy infierno Soy cielo Soy infierno Soy cielo Soy cielo Soy infierno Soy infierno Soy infierno Soy cielo 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 Dime, qué es lo que está pasando, si en algo te he fallado Si fue la primavera, lo que se me ha escapado Acaso en estos brazos, no te has acomodado No encuentro la razón, del por qué me has suplantado O es que sepultaste nuestro amor Dime, si soy la responsable, del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido, ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado, hacer cosas extrañas Venderte algunas bañas Pero ni en un momento, he dejado de adorarte Desde mucho tiempo te di mi amor y te di mis besos Por los años fuiste mi amante y mi locura Y desde hoy, la vida mía ha sido un infierno Porque te has ido y ahora por ti me estoy muriendo Sé que una noche yo te fallé y hoy me disculpo Y comprendas que solo fue una aventura Que si tus besos y tus caricias vivir no puedo Y me hace bailar cuando tú me dices que quiero Tus besos, caricias Sé que nunca lo podré olvidar, de mi mente no puedo borrar Tus besos, caricias Cada noche quiero recordar esos besos que tú sabes dar Aquí está, la superpotencia Michael Sound Con un equipo avanzado, 100% confiable Tus besos, caricias Ese amor que tú me sabes dar de mi mente no puedo borrar Tus besos, caricias Vida mía no puedo olvidar Esos besos que tú sabes dar Michael Sound Tengo terminada la bar que está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia y sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que me encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Date mucha risa Que el sombro de la risa vendrá a buscar Y te llevará al amanecer Nuestro amor al otro lado del sol Memes Mix Y página minitequera Producciones Richard Coa Hernán Mez El diseñador gráfico Exclusivo de la superpotencia Producciones Gustavo Musi Team Maniático Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudarnos Para conservar el amor es mejor marchar No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Tómame la mano, vuelve y no lo pienses más Música Música Abriendo camino Vámonos de viaje, prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Darte mucha risa Que el sombro de la risa vendrá a buscar Y te llevará al amanecer Nuestro amor al otro lado del sol Michael No me digas que no No me digas que no Que no me quieres No me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo Y una rosa en tu pelo No me digas que no Porque me duele Porque me duele Porque me duele Súbete Súbete La máquina Pa' que goce Pa' 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 No me digas que no Que no me quieres No me digas que no Que no me quieres Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Porque si tú no me quieres Yo por ti me muero Con esa cara de ángel Se ve tan sensual Con esos ojos tan lindos Se ve tan sensual Con ese cuerpo tan bello Se ve tan sensual Y una rosa en tu pelo Hoy hago el amor Con otra persona Con el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Tanta soledad Pa' hacerme enloquecer Contaré que es amor Y curaré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Y seré dentro tu emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Y lo olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y de mala emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor Me habré dicho No sé Y es entonces Que entiendo Se mide el amor Cuando acabe el tracer Sigue el centro de mi pecho Y vivo recordando Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo Es tu nombre a quien llamo Puede que no seas tú Pero en esa tía Que en el amor Tía que en el amor Yo Tum, Tum ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto está bueno! Música Si desde dentro de mi piel te vengo recordando, recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo Música Música Que te dime, que te dime, que te dime que por ahí venía Tu, tu, el Moreno ¡Vente, está bueno! Música Música Música